Después que el Ejecutivo planteara decretar estado de excepción, la presidenta del primer órgano del Estado pide apoyo para las decisiones que se tomen, en especial en este, que ha causado diversas opiniones. Mi opinión es que hay que apoyar al Ejecutivo en estas medidas que le pueden permitir llevar adelante planes específicos de combate a la delincuencia en territorios que están realmente conflictuados y que la población está siendo realmente víctima de acciones crueles que no pueden ser permitidas. La diputada dice que es necesario que todos caminen alando la misma cuerda. Pide a hacer a un lado las ideologías y llama a los diputados del Partido Tricolor a sumarse al esfuerzo por la seguridad. Yo sigo insistiendo en que Arena debe abandonar esa actitud electorera. Estamos ante un problema serio y todas las fuerzas políticas debemos concurrir al llamado del presidente para llevar adelante esta gran batalla contra la delincuencia y por el rescate del país para sacarlo adelante. La Asociación Nacional de la Empresa Privada hizo público un comunicado en el que considera que el estado de excepción es solo para desviar las miradas del tema de pensiones, una teoría que Lorena Peña critica. El señor Dabu ya tiene días de que sus enfoques son muy partidistas. Pronto va a haber elecciones en Anepa, a ver si ponen un responsable que sea más patriótico y responda más a los intereses del país que a los del partido. La parlamentaria reconoce que el problema de la delincuencia es complejo y señala que una debilidad clave está en el órgano judicial, al que pide depurar a los malos jueces. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.